¡Suscríbete! 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 Haciendo coro por par de pesos, porque tengo una jimpeta de dinero y un poco de eso. Tú lo sabes que te gusta la vaina con el artista, pa' que te banquen, maldita. Me gusta el coro contigo cuando tú bebes, porque si te invito a que hagamos un trío, siempre te atreves. Tú no lo sabes que mi coro está ranqueado. Toga coro con Manolito, que te he blocao. Toga coro con Manolito, que te he blocao. Toga coro con Manolito, que te he blocao. Toga coro con Fibla, que te he blocao. Toga coro con Cholo Blow, que te he blocao. Toga coro con Chingo, que te he blocao. Toga coro con Manolito, que te he blocao. Y mi pregunta es, mami, ¿por qué? Le contó un negrito y me dijo que no. Le puso su chiva y me dijo que no. Le brindé Rosé y me dijo que no. Ella quiere tinte, tinte, tinte. Le contó un negrito y me dijo que no. Le puso su chiva y me dijo que no. Le brindé Rosé y me dijo que no. Y entonces, muchachos, ¿qué es lo que tú quieres? Y no le hablé de amor, ni de sexo, ni hazaña. No le hablé de calche, recaudo, ni lasaña. No le hablé de whisky, de rock, ni champaña. Ella quiere tinte, target y cabaña. No, no. Ella quiere tinte, target y cabaña. Ella quiere tinte, tinte, tinte. Ella quiere tinte, target y cabaña, ella quiere tinte, target y cabaña. Ella quiere tinte, target y cabaña. Ella quiere tinte, 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 tinte. Conde digo todo el claro, de que eres mucho pa' mi Rojo, y que tú me estás haciendo un coro pa' buscarte un par de pesos. Así que bebe, pa' que digas tú que sí me vajas el riesgo. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Mi amor, lo que yo no entiendo es por qué. Me dijo, me dijo que no. Le puso su chiva y me dijo que no. Le brinde rosé y me dijo que no. Ella quiere ti, 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 ti. La corto un negrito y me dijo que no. Le puso su chiva y me dijo que no. Le brinde rosé y me dijo que no. Y entonces, muchachos, ¿qué lo que tú quieres? Dime si. No le hablé de amor, ni de sexo, ni hazaña. No le hablé de caña, no hay caos, ni lasaña. No le hablé de whisky, de ron, ni champaña. Ella quiere tinta, en Argentina, baña. Ella quiere tinta, en Argentina, baña. Ella quiere tinta, en Argentina, baña. Randy Flow de los míos, Buddy Flow de los míos, tú sabes, para más, y andamos competir, tú sabes. Un saludo muy fuerte al convivente del Combo Los 15, Lo máximo produjo en rotraficante.com Te lo dice Nico, directamente en el salón de la justicia Viste en algeticabaña.com Viste en algeticabaña DJ Hollywood en Puerto Plata Jaro Tía, Sandy Reggae Viste Nico, 809 for Ducks Yo, me toca el Dream Team Maestro record, tú sabes No